Decidimos ir al diálogo. Esa decisión fue adoptada en una reunión del Comité Político del PLD que se extendió por más de cinco horas, en la cual se abordaron otros temas y aspectos relacionados con el proceso de transformación que lleva a cabo ese partido. Mañana nuestro partido ya trazará, digamos, la primera línea respecto a la asistencia a este diálogo. Los pledeístas estarán representados por cinco miembros, quienes además se reunirían para analizar los puntos que llevarían a las mesas de discusiones. Vamos mañana dentro del mejor espíritu, pero poniendo claro desde ahora que los intereses de la sociedad dominicana serán los intereses del Partido de la Liberación Dominicana. De entrada, el mandatario Abinader le envió una comunicación a Rafael Toribio, coordinador del Consejo Económico, en la que estableció que el tema de la reelección presidencial no será discutido. Abinader indicó que de esta reforma queda fuera cualquier aspiración partidista, personal, o que no sea de interés prioritario para el conjunto del país en este momento. Nosotros no podemos avanzar opiniones. Quien está convocando es el presidente de la República y el PRM. Ellos hablan de la segunda refundación de la República. Pero han olvidado muchísimas cosas. De su lado, el Partido Fuerza del Pueblo designó a Radamés Jiménez, Roberto Rosario, Natanael Concepción y Daniel Beltré como sus representantes para acudir al encuentro pautado para este lunes a las 10 de la mañana. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N.